La Tertulia Política de Rom Radio En los sistemas operativos iOS y Android Una tertulia política que hoy lunes, el primer lunes de febrero Lunes 5 de febrero, el primer lunes de febrero Una tertulia política que van a protagonizar los diputados de la asamblea regional Hoy por cierto se estrenan en el estudio uno de Rom Dos de ellos a los que enseguida saludo y que como digo ya están aquí Así que saludo a Adoración Molina Ahora me dice ella si le puedo llamar Dori o le llamo Adoración Como ella lo prefiera Representando al Partido Popular de la región de Murcia Adoración, buenas tardes y bienvenida Buenas tardes, me puede llamar perfectamente Dori Me puede llamar Dori Muchas gracias por poder compartir con compañeros y con vuestros oyentes Lo que pretendemos que sea una tertulia interesante Seguro que lo conseguimos La base la tenemos que es pretenderlo efectivamente Salud también a María Ángeles García Representando a Podemos como siempre una habitual de estas tertulias No se baja del equipo titular María Ángeles, muy buenas Muy buenas Bienvenido Va bien, va bien venir aquí Entonces, habrá que continuar Sí que es verdad Las cosas buenas no hay que tocarlas Eso además se dice mucho en fútbol eso Cuando el entrenador Además que son manías de los entrenadores Que hay 11 tíos que están jugando bien Y de repente un día le da la vena y dice Voy a quitar a dos Y ese tía va y pierde, claro Es que es normal No va a ser el caso Porque aquí todos jugamos a ganar Recibimos también en el estudio a Jesús Navarro Representando al Partido Socialista Jesús, buenas tardes y bienvenido Hola, buenas tardes Yo como Dori es el primer de mi primer día Espero que no sea el último Y encantado de compartir mesa con los compañeros de la Asamblea Y por supuesto contigo Muchas gracias Un placer, igualmente y bienvenido Juanjo Molina también es otro de los clásicos de ROM Desde el principio Juanjo, Ciudadanos, buenas tardes ¿Qué tal? Yo solo fallar de cuando en cuando Bueno, fallar de vez en cuando solo, ¿no? Pero eres de los más habituales Pero con problemas de calendario Ya lo sé, ya lo sé Lo que pasa es que tienes que hacer que venga Por ejemplo, ha venido Miguel López Morel Ha venido varias veces Ha venido Luis también, si no recuerdo mal ¿Y falta para venir Miguel? ¿Qué habéis hecho con Miguel Sánchez? ¿Por qué no quiere venir? No, no creo que no quieras Es que si mi calendario es complicado Pues el suyo es el más complicado ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene más cosas Más historia Más eventos Más algunos Yo sé que tú eres un hombre ataleado Y vienes Bueno, yo le mando un mensaje siempre cariñoso A Miguel Sánchez desde aquí Que venga Claro Miguel, Miguel Tienes que venir a la radio Pero si aquí te vamos a tratar igual de bien Te tratamos bien, ¿no, Juanjo? Muy bien Pues ya está ¿Por qué no va a venir? Pues una tarde Oye, una tarde al año no hace daño Por supuesto no Yo creo que es más bien una cuestión de hablar Pero vamos Cualquier día lo mismo consigues Oye, que la cambio Que la cambio Porque venga Miguel Sánchez Un día Un día, digo Un día la cambio No todos los días Pero un día para que pueda venir Pues tú habla con Comunicación del partido Que son los que llevan Ya ve Ya lo que me hace falta Vamos a tuitear eso Que quede dicho en las redes sociales Que invitamos a Miguel Sánchez a que venga Bueno, igual que hemos invitado a Víctor Martínez Que en su momento ha venido también muchas veces aquí Últimamente ya no viene Pero lo ha estado desde luego en Rom Además desde el principio Yo recuerdo a Víctor en los primeros años de Rom En el 2012, 13, 14 Estando también en nuestras tertulias Y también en alguna ya Siendo el Partido Popular Formando el parte de los diputados En la Asamblea Regional Y en el PSOE Pues en el PSOE en su momento Eché de menos a Rafael González Tobar Porque nunca vino Y mira que le invitamos también Pero no de ninguna manera Y... ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya no viene Y el que viene de vez en cuando también O venía muy a menudo Era Joaquín López Jesús Sí, bueno He comentado con los que son más habituales aquí Con Consuelo Con Joaquín Bueno, esta mañana Lo he comentado con Consuelo Que es la más habitual, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos Parece que es la... Y te han dicho Puedes ir tranquilo Que allí estás bendecido Me han dicho Con total y absoluta tranquilidad Que estaría bien acompañado Seguro que sí Yo creo, José Augusto Y voy a interrumpir Que lo que tienes que hacer Es hacer una tertulia de portavoces Genial Qué buena idea Que vengan los portavoces Tuitees eso también Que vengan los portavoces Que venga... Urraluru ha venido aquí también, ¿eh? Sí, sí Oscar ha venido aquí a debatir O sea que no hay tu tía Tiene una agenda complicada Pero siempre hay un hueco Para una tertulia en la radio O sea, he dicho está Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo por el canal oficial De comunicación Que comentaba el señor Molina Que mencionaba a Juanjo Molina Hace un instante Que eso es lo correcto Y es lo que procede en estos casos Y aparte lo vamos a tuitear A tenor de la propuesta Que hace María Ángeles García de Podemos José Augusto Invita a los portavoces de los partidos Pues para dentro de 15 días Están invitados Yo creí que ibas a decir otra cosa No sé Lo de montaña La montaña y Mahoma No sé, tú ya tienes Camino ya casi hecho Para llegar a Cartagena ¿Sí o qué? Cuenta, cuenta tú Hay que ver cómo sale Tenemos que hacer tertulias allí, ¿eh? Tenemos que hacer tertulias En la Asamblea Regional Que de eso no hay la menor duda Las haremos Las haremos Y yo sé que también vas a participar en ellas También, también Me estoy convencido Además, si falla el programa de José Augusto Sí Sé que tienes un humor un poco duro ¿Cómo? Nos dicen los compañeros de prensa ¿Cómo se ha puesto José Augusto? ¿Por qué no ha ido no sé quién? ¿O no ha ido no sé cuánto? Pero si soy un santo Tú me conoces Tú me conoces Y yo Para que yo me cabree con algo Con nosotros sí Pero se ve que tienes tu ¿Sí? Tengo mi fondo Tienes fondo, sí No, no, no Yo, la verdad Y además a los compañeros de prensa Con el cariño que les tengo Los trato siempre muy bien, ¿eh? Entre otras cosas Porque a mí me tratan igual Yo, cuando me tratan bien Yo soy igual Trato de la misma manera En fin, Juanjo ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Verdad? ¿Qué te voy a contar que no sepas? Quedan invitados los portavoces Vamos a entrar ya en materia de los temas que tenemos preparados para hoy Pero antes os quería lanzar una pregunta Yo no lo he visto De verdad que no lo he visto No he tenido ocasión He estado el fin de semana Hasta arriba De trabajo y temas familiares Y no he podido ver el programa de Jordi Évole De Salvados en la sexta Pero ayer parece que se lió con el tema de las granjas porcinas Del tema del pozo alimentación Que da la sensación de no haber salido muy bien parado Según el reportaje de Évole ¿Lo habéis visto? Os pregunto Por favor, que conteste Sí Sí, Jesús, te lo has visto María Jesús también Cuando estaba ya comenzado el programa María Jesús también lo has visto Yo no lo vi cuando lo estaban emitiendo en el momento Pero sí lo he visto después Y escenas que salieron en el programa Intervenciones, entrevistas que se hicieron en el programa Y desde luego la imagen que se da del sector Pues no es precisamente la que nos gustaría encontrar aquí en nuestra región Inmediatamente sacó un comunicado el pozo Y también sacó otro comunicado el gobierno regional Intentando pues defender Que no son las prácticas que se dan aquí en nuestra región Y pues creemos que hay que mejorar bastante en el sector Desde luego la imagen que se da Ya no es solo por el maltrato animal Las condiciones en las que están estos cerdos que están criándose Perdón que te interrumpa, María Ángeles ¿Puedes explicarnos brevemente qué es lo que sucedió? Las imágenes que se vieron Sí Pues se ven cerdos con enfermedades Cerdos que están agonizando ¿Dónde están esos cerdos? ¿Dónde están esos cerdos? Pues en una granja Sí, sí, sí Pero me refiero No, pero me refiero Si estaban en una granja Según parece del pozo Yo no lo sé ¿Es esto que se indica o no? Yo no lo sé El Grupo Fuertes dice que esas granjas no son suyas Ah, vale En el programa parece que todo indica a que son granjas que están relacionadas con el Grupo Fuertes Ah, vale, vale, vale Eso es de lo que quería matizar Yo no lo sé Yo tampoco lo sé Yo no lo sé Todos son indicios Vale Parece ser que también se le invitó al Grupo Fuertes para que hiciese declaraciones cuando se estaba grabando ese programa Y no accedió a participar en el programa Inmediatamente sacó un comunicado El Gobierno también ha sacado un comunicado Yo creo que lo que hay que poner es transparencia también en esa gestión Cómo se están organizando todas esas granjas porcinas Y también decir que aquí en nuestra región lo que estamos viendo es que cada vez proliferan más De hecho, pues no hace mucho en la zona de Yecla vimos como gracias a la población de allí La ciudadanía que se manifestó se consiguió paralizar un proyecto en el monte Arabí Y en el que se iba a colocar también una granja de porcina Murcia, se está quedando, la región de Murcia se está quedando para la crianza de cerdo Y nos estamos quedando también con los restos, los residuos que generan esas granjas Residuos que son contaminantes también, que tampoco se sabe qué hacer con ellos Yo creo que sobre todo eso tenemos que hacer una buena propuesta Transparencia también en la crianza, en el cuidado de estos animales Y sobre todo, que es alimentación que va destinada al consumo humano Que estamos comiendo Lo quería plantear precisamente porque el gobierno regional ha emitido un comunicado al respecto Entonces me parecía también importante ponerlo encima de la mesa Juanjo, ¿querías añadir algo? Yo he visto un corte de 20 segundos donde he vuelto a enseñar unas imágenes a un director general Que por lo visto lo que se ve en esas imágenes, porque ahí no salen, pues son cerdos unas condiciones muy malas A un director general de ganadería De ganadería Y entonces le dice, bueno, ¿y a usted qué le parece esto? Me parece que esto no se puede permitir, tal cual Le dice, ¿y a usted cree que la administración tiene alguna responsabilidad? Dice, no, ninguna Dice, porque si nos hubieran avisado y no hubiéramos ido, sí Pero como no nos ha avisado, yo creo que este hombre siendo director general no se entera de cuáles son sus responsabilidades Y la responsabilidad de la administración es velar porque esto no ocurra E inspeccionar y hacer lo que sea Admite que si eso está ocurriendo y la administración no se ha enterado, pues que aquí algo está fallando Y no digas, como ha dicho este señor, que no, yo no tengo culpa de nada O sea, la administración no tiene nada que ver en esto Eso es un error tremendo y yo creo que este señor, pues en fin, ahí en ese puesto en el que está Se ha hecho eso, tiene que ser un patinazo notable ¿Y Dori, Jesús, algo que añadir al respecto? Yo es que no las he visto, me estoy enterando ahora mismo Sí, ayer hubo un regole importante en las redes Cuando se estaba emitiendo, de hecho yo no estaba viéndolo y ya estaba comenzado De hecho, yo empecé a verlo cuando estaba haciendo las declaraciones El director general de ganadería Creo que no fueron unas declaraciones muy acertadas Creo que a la vista de las imágenes yo creo que no entendí un poco Primero hay que decir que ese programa se grabó en la SEPOR, o sea, hace ya varios meses Y ahora es cuando sale a la palestra Yo creo que a nivel general la ganadería Primero hay que decir, las dos grandes zonas de producción de porcino de España Son las dos provincias, son Lérida y Murcia, Murcia y Lérida Luego hay otra zona porque porcino se produce en toda España Y en las zonas donde el ibérico y demás Pero son las dos zonas de gran producción, son esas dos zonas En nuestra zona, la empresa más emblemática es el Pozo Una empresa emblemática de la región de Murcia y una de las más importantes de España El proceso y la trazabilidad que llevan los productos cárnicos del pozo Y el resto de industrias cárnicas que hay en la región de Murcia Pues llevan un proceso y una cría que no se corresponde con las imágenes O por lo menos la generalidad no es esa Yo puedo decir que he estado en explotaciones ganaderas Y son verdaderas explotaciones industriales Donde incluso prácticamente no se huele Que la calidad de vida de los animales que hay Yo la veo extraordinaria Unas condiciones de climatización De estancias secas con unos buenos drenajes Y la verdad que puede haberlas Y de hecho haylas, esas imágenes Lo que pasa es que sacan unas imágenes y hablan de que pueden ser del pozo No sé si puede haber también guerra comercial en ese tipo de programas Y en esas alarmas que se puedan crear Porque también hay muchos intereses comerciales No solamente en el sector porcino, en el sector de la carne Sino en otros sectores La verdad es que eso, pues las normas que hay Las normas que tenemos en esta región Son unas normas muy estrictas Para poner en marcha una nueva granja Hay que cumplir unos requisitos, unas condiciones Que no ponen otras comunidades autónomas De hecho, una parte importante de la producción del pozo Está fuera de la región de Murcia Eso es, eso es Pero bueno, yo las instalaciones que he visto Son las instalaciones del pozo En el límite de Murcia, en Castilla-La Mancha En Cancarís en concreto He visto alguna también en la zona del noroeste En Caravaca y en Lorca Y más o menos son similares, ¿no? En unas condiciones, creo que Si no las óptimas Porque las óptimas probablemente no se han llegado así Yo creo que son razonablemente aceptables O muy aceptables Que haya todavía granjeros Que trabajan para estas empresas Como con el nuevo sistema este que hay De que las empresas les prestan los cerdos Le dan la alimentación Y el productor lo único que hace es ponerla La instalación Pues probablemente hay instalaciones obsoletas Y ahí es donde debe intervenir la inspección El director general hablaba de que había Pues no sé si era del orden de 50 o 60 inspectores Somos una región uniprovincial con 45 municipios No en todos los municipios hay Porque hay muchas restricciones en los planes generales De muchos municipios que no se pueden instalar O que es prácticamente imposible Aquí las granjas están instaladas Fundamentalmente en el Valle del Guadalentí A lo largo y ancho del Valle del Guadalentí Es donde está toda la O el 90% de la producción de porcino Básicamente sí Con lo cual no es difícil inspeccionar 45 municipios Y si los circunscribimos a los productores Probablemente son menos de 20 municipios No sé si son muchos También lo decía el director Si son muchos o pocos inspectores Lo que sí deben hacer Una labor de inspección importante Y disipar dudas Porque eso puede hacer mucho daño A un sector importante en la región de Murcia Porque no es solo el pozo Hay varias industrias cárnicas En el Guadalentí Y fundamentalmente Pero también hay industrias cárnicas De pequeños mataderos Pues a lo ancho y largo de la región En todo el canal de los municipios Que generan tanto en la producción Como en la producción de piensos y alimentación Y luego en la distribución y la comercialización Pues generan una importante mano de obra Y luego además Somos una región exportadora de productos cárnicos A nivel internacional Y este tipo de noticias Si no se... Realmente si no hay como decía María Ángeles Transparencia Y bueno pues una campaña de imagen Realmente para reforzar eso Pues eso nos puede hacer mucho daño Y hay que hacer una planificación ordenada Porque la propuesta que veíamos De esa granja porcina En el Monte Arabí En una zona que es protegida En una zona natural Es una barbaridad Entonces tiene que haber una ordenación del sector Y como bien dices Pues que se diga En qué territorio se puede instalar una granja Qué condiciones tiene que cumplir La separación que tiene que haber Al entorno urbano Qué hacer con todos esos restos de purines Que son contaminantes Y estamos continuamente produciendo Porque como bien dices Aquí se produce muchísima Hay muchísima producción porcina Entonces se están produciendo también Residuos de purines Que no se sabe qué hacer Y veíamos también propuestas Que como Alemania Nos quiere poner las granjas aquí Que nosotros criemos esos cerdos Y luego ellos Llevarse ya el producto Solamente para procesar y consumir Pues todo eso hay que ordenarlo De manera que mantengamos una industria Que está generando empleo En la zona del Guadalentín Como bien dices Muchísima gente está empleada en este sector Que se mantenga en sus puestos de trabajo Pero en condiciones también Con respeto a los derechos laborales De esos trabajadores Vigilar si hay falsos autónomos Si hay falsas cooperativas Todo eso Porque el sector parece que El programa este viene a poner Sobre la mesa Una situación que puede estar ocurriendo Y que no se está inspeccionando Y controlando Bueno, pues es un tema Que no estaba previsto en el guión Pero que Dada su repercusión mediática A raíz de la emisión De esas imágenes Que han comentado aquí Fundamentalmente María Ángeles Juanjo Molina Y Jesús Navarro Creo que merecía la pena Tratar y poner encima de la mesa Bueno, no obstante Yo solo voy a hacer Dos aportaciones Yo hubiera Hubiera sido partidario Quizás seguramente De abrir las puertas Y decir Vamos a enseñar esto Y que se vea Lo que se tenga que ver No voy a cuestionar eso Igual que digo eso También creo Que sinceramente Estamos hablando De una empresa Que lleva Décadas Al frente De un sector Como es el de la alimentación No precisamente Fácil de gestionar En muchos aspectos Y quiero entender Que el pozo Hace las cosas bien No me cabe la menor duda Porque de lo contrario No me da la sensación De que se pueda llegar A ser tan grande Tan sumamente grande Haciendo las cosas De mala manera Esa es mi opinión Y vuelvo a lo mismo Al principio Hubiera sido genial Que hubieran abierto las puertas Pero es mi opinión Tanto para una cosa Como para la otra El pasado jueves Diputados En la asamblea Hubo la aprobación De una ley La del mar menor Que salió a flote Pues Vaya No sé si es El juego de palabras Más adecuado Sí Viene bien El símil Bueno Pues la ley del mar menor Bien Pues nada La ley del mar menor Salió a flote Con los votos a favor De ciudadanos De Podemos Y del partido socialista Y el voto en contra En este caso del partido popular Si les parece A los diputados Le voy a pedir a Dori Que haga ella Una pequeña intro Y valoración De lo que ocurrió De eso lo quiero apuntar Que no fue la ley Fue un decreto de medidas urgentes Bueno perdón Un decreto de medidas urgentes Tiene usted toda la razón Señor Molina Lo que es justo Es justo Ve No me enfado Tiene usted razón Por favor Dori La exposición Por parte del partido popular Y luego Respondéis Y le volvemos a dejar De turno o no Al partido popular Por si quiere Hacer algún apunte más Adelante Dori Bueno pues Lo que pasó el jueves pasado Desde nuestro punto de vista Desde el punto de vista Del partido popular Es que Bueno Se ha estado Por parte Del resto de grupos políticos Un poco de espaldas A la agricultura Porque lo que se Pretendía Era pues proteger Un sector Muy importante En nuestra En nuestra economía Un sector Un sector Que se ha estado De alguna forma Demonizando Y haciendo culpable De la situación Que tiene Una situación También preocupante Que tiene La laguna Del mar menor Un nicho Ecológico Importante Pero Estamos criminalizando A los agricultores Que Hacen Del sector De la agricultura Pues uno De los más potentes Ya no De nuestra región Sino Sino De toda España Es verdad Que la situación Que tiene Que tiene La laguna Influye Diversas cuestiones Influye También Pues la dejadez Y el crecimiento Turístico Algunas veces Desbordado Que ha tenido También toda esa zona El excesivo Número De embarcaciones A motor Que han ido Pues Maltratando El suelo De nuestro mar Y luego Pues también Las filtraciones De aguas Que llevan Nitratos Y que Todo ello Ha hecho Pues bueno Que tengamos que poner El foco Importante En recuperar El mar menor Pero sin demonizar A los agricultores En esa zona En el campo De Cartagena La agricultura Siempre ha sido Uno de sus elementos Importantes En su economía Siempre se ha cultivado En todas esas zonas Yo he vivido En Cabo de Palos Durante siete años Conozco Los Belones Todo el campo De Cartagena Y siempre Se ha cultivado Allí ¿Verdad? Que a lo mejor Algunas explotaciones Pueden hacer Uso abusivo De algunas De algunos Productos Que puedan favorecer Pues bueno Que Su producción Sea mayor Pero La gente Que trabaja En el campo Suelen ser Pequeños propietarios Algunos hay Que puedan ser Un poco más grandes Y Nos vamos a cargar O Vamos a dañar A uno De los importantes Sectores Económicos De nuestra región Y así Lo demuestran Los agricultores Los agricultores En general Están Bastante enfadados Con los resultados Que El otro día Las muestras Que vieron En el pleno Nosotros no queremos Enfrentar a nadie No queremos Enfrentar a nadie Ni estamos en contra De salvar El mar menor Y a favor De los agricultores Ni al revés Pensamos que tenemos Una serie de problemas Que hay que ir atajando Pero uno De los sectores Fundamentales Que conseguimos Tener una agricultura Conocida En toda Europa Con pocos recursos Hídricos Como tenemos También Nos va a ocasionar Una serie De problemas Y una serie De dudas Que plantean Los agricultores Que sé Que se han planteado También al resto De grupos Y que a lo mejor No se les ha sabido Responder bien Entre que no llueve La falta de agua Si encima Nos cargamos Uno de los sectores Principales Pues yo creo Que la economía Regional Se puede ver Muy seriamente Comprometida Hace No muchas fechas Estuvimos Creo que todos En una manifestación Con los agricultores Donde Pedían Fundamentalmente Agua Pedían Fundamentalmente Agua ¿Verdad Que es necesario Pues Poder Que las depuradoras Funcionen Que se puedan Reutilizar Y tratar Las aguas residuales Adecuadamente Para Poder También Tener Una serie De recursos Extraordinarios Pero Todos Apoyamos A los agricultores En sus reivindicaciones Pero A la hora De votar Una serie De enmiendas Pues les damos La espalda En ese sentido Yo creo Que Hay Que Que mojarse Hay que hacer Las cosas Tendremos Que sentarnos Tendremos Que escuchar A la gente Y ver Realmente Cuáles son Los problemas Y cuáles son Las necesidades Para atajarla Y desde luego Lo que no puede ser Es que los políticos Seamos uno De los problemas Más Que puedan tener Los agricultores Y el mar menor Corre turno Para el que lo desee Que abra Que abra el fuego Quien quiera No tengo La misma visión Ni muchísimo menos Que la que tiene El grupo Popular En estos días En estos días No Voy a corregir Ocho meses De trámite Ha llevado Esta propuesta Se presentó Como decreto ley Por parte del gobierno Y el decreto Venía encajonado En el marco De la agricultura Fue el gobierno El que le puso La lupa A la agricultura Para salvar Y digo salvar Que no sabemos En qué punto Está el mar menor Y que el mar menor No llegase a ser Un mar muerto Si hubiese sido Un trámite Que se hubiese iniciado En la asamblea Posiblemente Hubiésemos trabajado En los distintos focos Que afectan A la situación Por la que está Atravesando el mar menor Efectivamente El turismo El boom inmobiliario Que se construyeron Muchísimas urbanizaciones De manera descontrolada En la zona Y algunas gracias Que se han podido paralizar O si no Sería tremendo Seguramente ya Como digo Estaría el mar muerto Turismo Boom inmobiliario Y agricultura Son las tres grandes Cuestiones Que están afectando Al mar menor El gobierno Decidió poner el foco En la agricultura Y como tú bien sabes Dori Si entra un decreto Ley del gobierno Que solamente Trae propuestas En torno a la agricultura Solamente podemos Trabajar En ese sector No tenemos posibilidad De ampliarlo De ahí la necesidad De hacer una ley integral Para el mar menor Y de ahí también Que en la asamblea Estaba constituida Una ponencia Para trabajar En el desarrollo De esa ley integral Del mar menor Ponencia Que el partido popular Tenía bloqueada Hasta tanto No se resolviese Todo el tema Que se estaba debatiendo Sobre el decreto ley Dicho esto Por nuestra parte Se han aportado Medidas Enmiendas Que vienen A mejorar A intentar mejorar La situación Del mar menor Medidas urgentes Medidas urgentes Que hay que remarcarlo Y entre ellas Es Que no vayan Más vertidos Con fertilizantes Al mar menor Que son los que vienen A través de la agricultura Y la zona De cultivo Se ha dividido En tres franjas Una, dos y tres Y en cada una Se han adoptado Una serie de medidas Que no son iguales Por mucho Que se quiera confundir A la ciudadanía No son las mismas medidas Y son medidas Para evitar Que esos fertilizantes Esas aguas Que vienen Con escorrentías Que vienen Con esos nitratos Vayan a parar Al mar menor Limitar también Los cultivos No puede ser Tú decías Que de siempre Se ha cultivado En los velones El siempre no existe Hay una fecha de inicio Un año de inicio Y una continuidad Cuando se empieza A cultivar En toda la zona De alrededor Del mar menor Pues seguramente Desde que viene gobernando El partido popular Porque durante estos Veintitrés años Es el partido popular El que no ha hecho nada Y su inacción Ha contribuido A la situación En la que estamos En este momento Y nos encontramos Por un lado Con la inacción Del gobierno Y con la ambición De determinados agricultores Que por suerte No son todos los agricultores Quien no ha podido hacer Se han extendido Quien no ha podido hacer desde luego nada Ha sido Yo no he visto A la oposición Haciendo nada Haciendo nada Quien ha podido hacer Ocho meses Trabajando Quien ha podido hacer A lo largo de todos estos años Evidentemente Te tengo que interrumpir Ha sido el que ha gobernado A la oposición Puso encima de la mesa La urgencia Para tratar el mar menor Y empezó a trabajar Para solucionarlo Y de hecho Ocho meses Para estas medidas Urgentes El grupo popular El partido popular Sí que no ha hecho nada Son medidas Que Improvisadas De hecho Adela Martínez Cachá Cuando llegó Adoptó una serie de medidas Que en el momento Que cambió El consejero El actual consejero Cambió esas medidas Que puso En marcha Adela Martínez Cachá Así que han sido medidas Improvisadas Que no han servido Para nada Y porque tenía que dar La sensación De que estaban preocupados Y hacían algo Pero realmente Cuando se va a notar Que se va a hacer algo Con el mar menor Es ahora Con la aprobación De esta alerta Los agricultores Sí lo van a notar Y en el Partido Socialista Jesús Sí bueno Creo que tenemos Que repontarnos El mar menor Ahora es cuando Está en una situación crítica Pero el mar menor Viene La alerta En el mar menor Ya la han destapado Científicos Técnicos Distintos grupos Incluso los propios agricultores Han sido conscientes De la situación Del mar menor Y vienen en los últimos años Viendo que se tomen medidas Medidas que El gobierno Del Partido Popular Pues ha hecho Oídos sordos A estas recomendaciones La verdad es que El mar menor Cuando a partir del 2015 Y sobre todo Ya en el 2016 Es cuando está ya En una situación crítica Prácticamente En una situación De 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 extrema urgencia De extrema emergencia O sea En la UCI Y es cuando se empiezan A tomar medidas O por lo menos Se anuncia Que se van a tomar medidas Pero coincido Con lo que decía María Ángeles Durante 23 años No se ha tomado Ninguna medida Y sí que se tomó Una medida En el año 87 Había una ley Una ley Pionera De protección del mar Menos Que el Partido Popular En cuanto llegó al gobierno Se cargó la ley Derogó la ley Pero luego ha habido Una serie de medidas Una serie de medidas Medioambientales Que debiera haber tomado Medidas que debiera haber Puesto en marcha El gobierno del Partido Popular Directivas europeas Que se han incumplido Y que se ha dejado hacer Tranquilamente De hecho Desde el 2002 Había un salmueroducto Para desviar Los desechos De las almueras De las desalobradoras Y no se utilizó En el 2002 Una obra que se hizo Por parte del gobierno De la nación Con dinero público Para que esas aguas Se derivaran al mojón Y lo que pasa Que se dio Manga ancha Y además Alentado por el anterior Consejero de Agricultura Para que Los vertidos fueran A la rambla del albujón Y ahí pues todo A ventestate Al mar menor Eso Lo han venido denunciando Los propios agricultores Que pedían Que se pusieran en marcha Esas infraestructuras Que se mejoraran Que se ampliaran Incluso en alguna ocasión Llegaran a decir Que ellos estaban dispuestos A financiar Esas infraestructuras Ahora llega El decreto El decreto Que aprobamos De medidas urgentes Que aprobamos Lo único que se ha hecho Desde el 2015 Tal como decía Marengel Hasta ahora Se ha aprobado el decreto El gobierno No ha hecho absolutamente nada Muchos anuncian En la prensa De filtros verdes Ahora lo pongo arriba Ahora lo pongo abajo Ahora lo hago más grande Ahora lo más pequeño Ahora no hago nada Que es lo que ha hecho El Partido Popular Nada Absolutamente Ni una sola medida Que ha puesto en práctica Y realmente Sí que es verdad Que están cabreados Los agricultores Pero están cabreados Porque se hizo Un decreto ley Express Poniendo el foco Exclusivamente Como decía Marengel En la agricultura Y en los agricultores Y dejando fuera De ese foco A otros sectores Que también Tienen su responsabilidad En la situación La tiene el mar menor El sector urbanístico Los propios ayuntamientos Las propias Infraestructuras públicas Los tanques de tormenta Las aguas de correntía Y otra cosa importante Que también hay que decir La permisibilidad Que ha habido Para roturar tierras Que no son de regadío Sobre todo en Arcosur Que es el gran problema Del mar menor El mayor problema Del mar menor Lo ha causado Arcosur Las prácticas De laboreo Que se han hecho allí Destruyendo Todos los diques De contención Que era lo que hacían Los buenos agricultores Los antiguos agricultores Que sabían Hacer unas prácticas Para detener el agua Y las correntías Y aprovechar el agua Y que se ha permitido Ahí que se le abre A favor de la corriente Con lo cual Cada vez que ha habido En los últimos años Una pequeña lluvia O una lluvia torrencial Pues hemos visto Que los nietos Todos los municipios Del Arcosur Pues no solamente Lo que llegaba Al mar menor Es que inundaba Las propias poblaciones Y causaba estragos En las viviendas De esta zona Del mar menor Y ahí Ante eso No se ha hecho nada Lo que se está haciendo Ahora por parte De Confederación Cuando se habla De regadíos ilegales Igual que cuando hablábamos De la ganadería Pues se mete a todo el mundo En el mismo saco Pues no señor Si hay 10 o 12 empresas O 15 empresas O 20 Las que sean Que están En el punto de mira Del fiscal Pues que se hable De esas empresas Y que no se incluya Como se ha hecho En este decreto ley Que además Es un decreto ley Que se hizo De prisa y corriendo Entre otras cosas Porque el fiscal El vaho de fiscal Pues había Y había que actuar Eso es lo que Hay que decirlo con claridad O como se diga ¿Qué pasa? Que al final Pues se echaron El muerto encima Hablando coloquialmente La consejera De la Martínez Cachar Rápidamente Le quiso echar El muerto a Confederación Y Confederación Que no había actuado En 20 años Pues de pronto Se pone a actuar A tonta y a loca Y sin ningún tipo O sea Pues eliminando Bueno Destruyendo Destruyendo una infraestructura Que se había hecho Con dinero público Y que tendrá que dar explicaciones Porque hoy construimos Una infraestructura Y mañana la destruimos Sin darle explicaciones A absolutamente a nadie Eso tiene una responsabilidad Porque es que el dinero Que se ha gastado El dinero público Y el dinero de todos Por otro lado Hay una cosa Hay una cosa importante Lo que hay que hacer Y en eso todos coincidimos Y desgraciadamente Hemos perdido Una oportunidad El otro día De que entre todos Pudiéramos Poner fechas Para que el gobierno El gobierno Que es lo que tiene La obligación No la asamblea regional El gobierno tiene la obligación De poner encima de la mesa Una ley integral del mar menor Que para eso Se constituyó la ponencia A la que aludía María Ángeles La ponencia no se constituyó Para hacer enmiendas Al decreto de medida urgente Se constituyó Para poner en marcha La ley integral del mar menor Y ese debe ser Un compromiso del gobierno Lo que hemos aprobado ahora Es lo único que se ha hecho Que no es el mejor decreto del mundo Seguro Que es muy mejorable Que hay cosas Que a mí personalmente No me gustan Y seguro que a cualquiera Hablado tampoco Seguro Creo que tenemos una oportunidad Ya que hay Tal como decía también María Ángeles Tenemos un periodo de uno Dos y tres años Para poner en marcha medidas Es que conforme se vaya avanzando Y con mayor conocimiento técnico Y mayor conocimiento De los científicos Pues que podamos modular Algunas de esas propuestas Mejorar algunas Eliminar algunas Porque probablemente Las propuestas que hemos aprobado hoy Dentro de dos años No son válidas Y oye Pues no hay ningún problema Porque se modifican las leyes Las leyes también Se eliminan Y se modifican Yo creo que Lo que nos permitiría Durante lo que nos queda de legislatura Ese año y medio que nos queda O casi año y medio que nos queda Nos permitiría Y en el proceso de elaboración De esa ley integral Es que pudiéramos mejorar Mejorar el real decreto Cambiar o modificar Algunas de las normas que hay Buscar mayor consenso No solamente con el sector agrario Y también Quiero decir En esa ley integral Pues que también No solo que participaran Sino que también Pudiéramos Ver claramente Y con total y absoluta transparencia Que otros sectores Han producido La situación del Mar Menor Que todos coincidimos Que es una situación Gravísima Y que nos puede Quiero decir Si puede ser un varapal O lo que tú decías De la agricultura Que no lo creo Yo creo que sea Que la situación De la agricultura En el campo de Cartagena Va a seguir funcionando Sobre todo Si se toman las medidas Para que haya agua En el campo de Cartagena El problema No es el real decreto De los agricultores El problema En la falta de agua Y la falta de capacidad De Partido Popular Para atraer esa agua En todos los años En los que está gobernando En la región Y fuera de la región Creo que hay otros sectores Y lo han dicho también El sector urbanístico Habría que hacer Una revisión Del urbanismo En el entorno De la laguna Del Mar Menor La utilización Que se hace Del Mar Menor Los espigones Que se han hecho Sin ningún tipo De control Sin mayor control Con lo cual Han cambiado Las corrientes marinas La utilización La utilización De las embarcaciones La motor Que ha proliferado Y los club náuticos Que se han ampliado Y que han proliferado De forma extraordinaria Probablemente a lo mejor Habrá que revisar La serie medida Y por parte ¿Alguna responsable Habrá que habrá Autorizado Todo eso Y los ayuntamientos Que tendrán Que ponerse las pilas Para evitar Los vestidos urbanos Quiero decir Los vestidos urbanos Que se producen Con las lluvias torrenciales Con los tanques De tormenta Y con otro tipo De infraestructuras Y por otro lado Hay que actuar Sobre el acuífero Y para actuar Sobre el acuífero Lo que hay que hacer Es desde lo público Que en vez De que haya mil pozos Unos legales Otros pseudo legales Y otros alegales No voy a entrar yo Porque no soy tenis En temas judiciales Pero lo que hay que hacer Es una batería De pozos públicos Y que el agua Sea pública Una batería De pozos públicos Y de embalses públicos Que luego Esa Los gestionen Las comunidades de regantes Pero desde el control De lo público Porque también Estamos hablando De los vertidos superficiales Pero hay unos vertidos Subterrenos Que son probablemente A decir de muchos Técnicos científicos Más importantes Más importantes Que los vertidos Que se hacen A nivel superficial Venía Jesús Con ganas Que se ha estrenado Ha venido con fuerza Ha venido con fuerza Yo si me gustaría Lo que se me deja Es que cabe Juanjo Molina Lo tengo ahí En la recámara Al hombro Y nos va a estrenar Y luego ya que vaya a Dori Bueno yo quería ser Un montón de cosas Primero No son 23 años Esto viene de hace Mucho más tiempo Son bastante más De hecho mi compañero Son bastantes más El jueves pasado Empezó hablando De una noticia En un diario Que se llamaba Línea Creo aquí en Murcia En el año 53 En el que decía Que había que tomar medidas Por la contaminación De la laguna De ahí para adelante Que estaba ubicado Donde Esto es un dato Que doy espontáneamente Que estaba ubicado Donde está actualmente ubicada La Consejería de Educación Educación En la fama En la fama Educación De ahí para adelante Pues puedes coger la hemeroteca Y te das cuenta De que ha habido una inacción A lo largo de los años Tremenda Porque la inacción Es una forma de hacer En este caso Ha sido un lassefer Dejar aquí Hacer alguno Lo que han querido Y ahora de repente En el momento Que les tocas el chiringuito Pues se ponen Con los pelos de punta Porque a lo que se les acaba El chollo Pero esto es un decreto De medidas urgentes Que se toma En un momento excepcional Porque tenemos la laguna En unas condiciones Pues francamente Muy malas Con lo cual Hay que tomar medidas urgentes Y medidas excepcionales Que es lo que hay Y este victimismo Tengo que decirlo así Claro Y este Sentirse pues eso Al lado de los agricultores Que son Digamos los agraviados Y tal Pues es Una parte más De la saga De éxito De la productora Del Partido Popular Que empezó en esta legislatura Primero Como no se os acordáis Os vais a cargar La concertada Con aquella enmienda De 3 millones Que luego se descubrió Que era un fallo De los propios números Que había hecho el Partido Popular Y la concertada Sigue funcionando Tiene buena salud No han ido mil y pico Profesores a la calle Como ellos decían Es decir que El siguiente éxito fue Os vais a cargar El sistema murciano de salud No se os acordáis Que tuvimos ahí Una pelea grande Para que se cumpliera Simplemente la ley De los jefes de servicio Eran incompatibles Con trabajar en la privada Y sufrimos presiones Y yo personalmente Porque llevo La portavocía de Sanidad En mi grupo Sufrí presiones Que nos pone con tal Pero se hizo Y no se acabó El sistema murciano de salud Es más Ahora los jefes de servicio Se eligen Por concurso público De capacidad Y de mérito Y no a dedo Como se hacía Hasta hace 3 telediarios Y ahora nos encontramos Con estocada mortal Que es la última sala Estocada mortal A la agricultura murciana El último éxito De la productora del PP Que no va a ninguna parte Como las otras dos Es decir Dentro de un año O de dos La agricultura murciana Seguramente estará igual O mejor Y lo único que habrá Seguramente es evolucionada Porque la agricultura Que hay alrededor de una laguna De especiales características Se tiene que adaptar A las necesidades ambientales De esa laguna Y tendrá que evolucionar Y seguramente No podrá seguir haciendo Esta agricultura intensiva Que es muy agresiva Y que este tipo de explotaciones Una vez que esquilman el terreno Se van El terreno, la laguna Lo que esté por ahí cerca Con lo cual Tendrá que evolucionar Cambiar Y seguramente estará mejor Tendrá una agricultura Al menos en esa zona Ecológica De más calidad Que es la que Digamos Produce un producto De más valor económico Que da más dinero Incluso Que este tipo de explotaciones Que el producto es muy barato Y no da tanto valor Por tanto En fin Esto es un victimismo Que no va a ninguna parte Como los otros dos Que ya he contado De la sanidad Y de la concentrada Año 53 Que no es ninguna broma ¿Dónde se encuentra La consejería de sanidad María Ángeles Antiguamente estaba ubicado El diario La Verdad El diario Línea Estaba donde está ubicada Actualmente la consejería De educación Es que soy muy mayor Algo así me sonaba Soy muy mayor Al lado de la consejería Al lado de la consejería De sanidad Sí Edificio contiguo Yo vivía ahí Justo al lado de la verdad Edificio contiguo Que además estuvo Hasta hace relativamente Pocos años No hace mucho Que se cambió la verdad Frente de la papelera Sí señor Está el churra Fíjate Hay que ver Podríamos escribir un libro Parece murcianico Parece En la calle Justo al lado Yo leía los periódicos Cuando salían De las antiguas rotativas Todavía llenos de tinta De tinta Que manchaban las manos A las tres de la mañana Que además era Cuento una anécdota Era la única Yo creo que era La primera máquina automática Que vendía café Y tal Y como estaba justo A la entrada de la verdad Pues allí que acudíamos Todos los que vivíamos En Vista Alegre Todos los estudiantes A tomarnos el café Y ya aprovechábamos Cuando estaban revisando Los periódicos Pues nos daban los periódicos Los que salían Que me acuerdo De eso que nos llevábamos Las manos de tinta Pero decían Bueno pues llévatelo Eso ya no pasa Ese romantiquismo Hoy en día no existe El año 75 Era yo pequeño Bueno ya desaparecen Las rotativas y todo Era yo pequeño Ah sí 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 Es una cosa Yo no sé si Dori Quería apuntar algo más Sí Yo quería apuntar Que es evidente Que problemas El mar menor tiene Pero hacer De Bueno De los agricultores Y del tipo de cultivo Que se está haciendo ahora Que no digo yo Que se pudiera mejorar Una de las causas Fundamentales De que La laguna esté En las condiciones Que tiene actualmente Me parece Primero peligroso Y luego Falto A la verdad Con uno de los sectores Económicos Más potentes Que tenemos Y Lo ha dicho bien Jesús Es una confluencia De muchísimas cosas Y Pero mientras hemos estado Viviendo del boom Del turismo Y del boom De la construcción Que tenía mucha gente Trabajando Pues a lo mejor Nadie se ha dado cuenta O pocas voces Se daban cuenta Cuando La proliferación De El turismo Masivo De que Bueno Antes pues veraneaban Por lo menos Cuando yo era cría Pues veraneaban Unos cuantos De forma habitual A lo mejor te ibas A casa de una amiga A pasar el fin de semana Porque estaba en la playa Pero no estábamos todos Veraneando En el mar menor O en la playa Hoy en día Casi todo el mundo Tiene casa en la playa Entonces Que tiene que ser Una cosa conjunta Lo que es La regeneración De la bahía Pero otra cosa Muy importante Que será importante Desde luego Para la economía De esta región Pero una cosa Muy importante Es también La agricultura Que se produce En el entorno Y en zonas Donde El monasterio De Sángenes De La Jara Yo he estado allí Y conocía gente de allí Y había una extensión Que iba desde Lo que se ve Desde la carretera Hasta Hasta llegar A las playas Del mar menor Casi De una agricultura Tradicional Que entonces No era Lo que Ahora es La agricultura Y Y funcionaba Y no había Ningún tipo de Y Traían gente Braceros A trabajar Se creaba Trabajo Se creaba riqueza Y pensamos Que la agricultura Tiene que ser Una de las Fuentes De riqueza De nuestra región Porque lo es Porque nos permite Exportar Porque nos permite Pues bueno Que el sector primario Sea un sector potente Ya muchas de las fábricas De conservas Han ido desapareciendo Pero Bueno También en su momento También en su momento Ha sido un motor De De la economía industrial Ha habido momentos Que nos hemos puesto Nostálgicos Y esto Daba la sensación De que estábamos Contando las historias De la bola de cebolleta Muy brevemente Porque quiero pasar Otro tema Por favor Cada uno Jesús adelante Y luego cierra María Decirle Decirle a Lory Que miren Los principales Interesados En que En que se haga Una agricultura Sostenible Y sostenible No solo La agricultura Sino todo El entorno El entorno Del mar menor Alcaldía Juanjo Son los agricultores Los mercados Son muy sensibles Especialmente Los mercados europeos Son sensibles A la trazabilidad De cualquier producto Ya no se vende Cualquier producto Si no lleva Si no lleva Una carta de presentación Y lleva El origen Con qué agua se riega En qué zona se riega Si hay prácticas ambientales Si realmente Hay un green Lo que se llama El green Que es Lo menos Entonces eso es importante Por eso Estas medidas Muchas de las medidas Que probablemente Algunas hay que corregirlas Y vuelven a existir Habrá que sobre la marcha Ir mejorándolas Y corregirlas Son importantes Porque ahí Nos estamos jugando El prestigio De nuestros productos Nuestros productos Tienen un prestigio importante Pero tenemos que seguir Manteniéndolo Nosotros no puede llegar Un producto a Europa Que se diga Que se riega Con agua contaminada O con agua Que no sea depurada Incluso por un sistema Terciario Porque estamos viendo Por qué Europa dice Que no va a permitir El riego Con la agua De las depuradoras Serán las que no tengan Un sistema terciario Donde el agua sale Casi para bebérsela O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Primero porque son directivas europeas Y luego porque los consumidores Y los mercados europeos Lo que demandan son productos Que tengan una transabilidad Lo más limpia Y lo más sostenible posible Entonces eso es importante Para mantener El campo de Cartagena El Valle de Guadalantí Y la agricultura competitiva Que tenemos en Murcia Que ha mejorado muchísimo Y ha avanzado Extraordinariamente Probablemente una de las Que más ha avanzado Pero medidas como las Que hemos puesto aquí en marcha Ya se han puesto en marcha En otras zonas similares En la albufera Tenía una situación similar Y con una serie de medidas Que se pusieron en marcha La albufera Ha cambiado de forma De forma ostensible Pero es que en el delta del Ebro Pues también tenía problemas Y se están aplicando medidas Y eso no ha acabado Con la agricultura Ni de la albufera Ni al revés Ha mejorado La calidad de la agricultura Que se hace Ha mejorado la calidad De los productos Ha mejorado la calidad ambiental Y sobre todo Ha mejorado la marca La marca de calidad De la albufera Y de los productos que hay No solamente los productos agrícolas Sino los productos pesqueros Que allí se hacen Y creo que es la obligación Que tenemos aquí Tenemos todos Los que van a la playa Y los que tienen casa Y los que no tienen casa Y los que no van a la playa Tenemos una obligación Y esa obligación La tenemos ahora mismo Todos con el mar menor Porque realmente Está en una situación De gravedad excepcional Como decía Juan No sé yo si a María Ángeles Ya le queda algo por decir Porque no Muy breve Esta tarde Que por lo visto Hemos venido con muchísimas ganas De hablar Y hacer intervenciones La primera vez Perdona que Añadir solamente Por lo que decía Dori De que parecía que a nadie Hasta ahora Le había preocupado La situación del mar menor Porque cuando había riqueza O un boom En el crecimiento Parecía que a nadie Le interesaba Pues para nada Porque si viene diciendo Cómo estaba la situación Del mar menor Desde hace muchísimos años Y lo han dicho Y lo han dicho Personas técnicas Científicos Lo han dicho Desde el ámbito De la universidad Lo han dicho Los ecologistas Pero nunca se les había escuchado En lo malo De tener una mayoría Absoluta Que gobernáis De espaldas A la ciudadanía Incluso obviando Y omitiendo Los informes De los técnicos Y los propios partidos De la oposición Que fueron los que pusieron En la fiscalía Pues todo ese tipo Este decreto De medidas urgentes Es un torniquete Suave No muy apretado Pero cuando hay una morragia Lo primero que hay que hacer Es un torniquete Que no es la medida Que va a salvar esto Ni mucho menos Y que incluso Si lo mantienes mucho En el tiempo Puede ser contraproducente Luego viene Digamos lo que es Curar esa herida Suturarla, etc Pero el torniquete Había que ponerlo en marcha Y ha sido esto Decir que este fin de semana No sé si lo habéis leído Me imagino que sí En el diario La Verdad Aparece publicada Una información A propósito De cómo ha descendido El índice De turbidez Del mar menor Dicen que prácticamente En un 50% Nos congratulamos De esa información De esa noticia ¿Os parece positivo? Entiendo que sí Nos parece positivo Pero no hace falta No digo suficiente Digo positivo No, suficiente seguro Porque ya el año pasado También hubo momentos Y momentos Donde hay corrientes de aire Donde hay unas condiciones climáticas Como la que está viendo ahora Que hace frío Y bastante frío Que además viene bien Sí, cuando venga el calor Se va a poner el turbio otra vez Cuando vuelva el calor Pues ya el año pasado También había momentos Que había menos turbidez Y luego llegó La sopa verde Que es cuando llega El calor Este mismo fin de semana No sé si el viernes Con las lluvias Un vídeo que me llega De unos vertidos Que estaban arrastrando De la Sierra Minera Y estaban yendo También al Mar Menos Y en la Sierra Minera Y en la Sierra Minera Sabemos cuáles son Los metales que hay Y lo que contamina O sea que alegrarnos No hace tanto calor Y está el agua menos turbia Pues claro La zona más conflictiva De Arcosur O sea que Quiero cambiar de tema Diputados y diputadas Quiero cambiar de tema Y hablar del paro En este caso Enero nos ha dejado Una cifra importante Son mil ochocientos Nuevos desempleados En la región ¿Esto se debe Exclusivamente Al bajonazo Que provoca El que se ha acabado La Navidad O consideran Los diputados Que son otras cuestiones Las que originan De nuevo Un dato tan alarmante Como este María Ángeles Comenzamos Vamos a comenzar Por Juanjo ¿Te parece? Vamos a comenzar Por Juanjo Adelante El mes de enero Siempre ha sido un mes malo Porque se ha acabado La campaña de Navidad Como el de septiembre Efectivamente Es una campaña muy fuerte Donde hay muchas ventas Se coge mucho personal Pero claro Cuando se acaba La campaña de ventas Pues sobra gente Y los empresarios Y las empresas Pues se deshacen De esa gente Es un mes malo Pero el tema A mi entender El tema de la precariedad laboral Que la precariedad laboral En la temporalidad Es mala Lógicamente Pero yo pienso Que hay una precariedad Que todavía es peor Que es la precariedad De los salarios Es decir Tenemos unos trabajos Que realmente están muy mal pagados O salarios que no son dignos Y eso sí que es grave Si tuvimos un mercado laboral Dinámico En el que la gente No tuviera lo que yo llamo El trabajo lapa Es decir Te coges a un trabajo Sea el que sea Te guste o no te guste Y no te sueltas Porque piensas que si te sueltas Te lleva a la ola Y ya te quedas ahí tirado Sin nada a lo que asirte Si tenemos un mercado laboral Dinámico Donde pudieras cambiar de trabajo Porque hay oportunidades Porque puedes cambiar a otra cosa Mejor Es decir Que tienes la esperanza De poder hacer una vida laboral Realmente que te llene Sería mucho mejor Más que incluso El hecho de saber Que puedes estar toda la vida En un trabajo El hecho de poder saber Que puedes cambiar de trabajo Que vas a tener oportunidades Y trabajos que estén pagados dignamente Es decir Si con lo que cobran No puede salir A un proyecto de vida digno Pues realmente Algo está fallando Yo soy mucho De John Rawl Que dice que Es lícito Que las personas Se hagan ricas Porque son gente Que se esfuerza Que hace su trabajo Que hace bien su trabajo Se juega su capital Indudablemente Y tiene derecho Pues si le salen bien las cosas A hacerse rico Pero cuando los de arriba Se hacen ricos O les van bien las cosas Abajo se tiene que notar O sea Lo que mejor arriba Tiene que notarse De alguna manera abajo Si no Lo estamos haciendo mal Y aquí yo creo que Se está haciendo mal En ese sentido Hay mejoras arriba Y abajo no se están notando Y eso es un error tremendo Vamos con María Ángeles Después hacemos el turno a Jesús Y este viaje cierra Dori por parte del Partido Popular El trabajo aquí en esta región El trabajo que ha generado El Partido Popular Tiene tres características fundamentales Que es la temporalidad La estacionalidad Y la precariedad Y tú decías Enero es malo Y septiembre es malo Pero es que claro Si solamente se generan Puestos de trabajo Que responden a las hechas Estaciones Y tiene que ver Con el sector servicios En verano Y en invierno Por la campaña de Navidad Pues qué tipo de trabajo Es el que está Generando el Gobierno Hay que abordar Y hay que preparar Poner en marcha Un plan de verdad Para abordar El desempleo Acabar con la estacionalidad Hay que acabar Con el trabajo precario Y lo que hay que acabar Por supuesto Es con esas desigualdades Que se están generando Cuando el Gobierno Del Partido Popular Habla de crecimiento En nuestra región Estamos viendo Que no es un crecimiento Para toda la población De la región Es el crecimiento Y el beneficio Para unos pocos A costa del resto Y estamos viendo Que los salarios Que está cobrando Actualmente la gente No les permiten Vivir dignamente No les permite Poder pagar Los suministros básicos Necesarios Para tener una vivienda Digna Para alimentarse De manera adecuada Para poder vestir De manera adecuada Pagar Los recursos Necesarios Para poder tener Una casa En condiciones Como decimos Tener una vida digna Estamos viendo Que apareció Una clase De trabajadores Pobres Trabajadores Que no pueden Llegar a final de mes Y ese es El tipo de trabajo Que se mantiene En esta región Y lo hemos visto Que los contratos Que se han celebrado Últimamente Apenas No sé si es un 3 O un 7% Los que son indefinidos No hay Contratos de trabajo Que podamos decir Que mantengan La calidad Del empleo Y esto es lo que Nos está proporcionando El gobierno Hay que abordarlo Hay que derogar Las reformas laborales Que se hicieron Hay que poner en marcha Un nuevo modelo productivo En nuestra región Y que sea A través del sector energético Y entrar En las energías renovables Utilizar los recursos Que tenemos aquí De sol Cambiar El sector productivo Que creemos Que en nuestra región Se puede hacer Pero desde luego Con lo que pone en marcha El Partido Popular No Jesús Y ya le cedemos El turno De cierre a Dori Decías tú Los datos Del paro 1.800 Parado más En el mes de enero Pero también hay que decir Que es el doble Que en el año 2017 Y eso no es cuestión Maladí Yo creo que la realidad Pone Las cosas en su sitio Y los datos Que hemos recibido Ahora en enero Pues es un varapalo A Pues a A esa nube Que nos quiere En algunas ocasiones Subir el gobierno regional Con la creación de empleo Y sobre todo El consejero Que se van a gloria De cómo va el mercado laboral En la región Y tenemos que decir Que tenemos un mercado laboral Que tiene los pies Que tiene nacimientos Muy frágiles Cualquier pequeño movimiento Pues enseguida Pues nos damos El batacazo Se estabiliza Nos damos Desestabiliza Y nos damos El batacazo Sí que es verdad Que en el mes de enero Suele Acabarse el periodo De El periodo de vacaciones Pero no se ha acabado El periodo de rebaja Que es donde hay Mucho empleo Bueno O pseudoempleo Tal como decía Juanjo Y yo me da la impresión De que cuando acabe El periodo de enero Pues en febrero También nos va a dar El malo nato Sí que es verdad Que se crea empleo Menos del que dice el gobierno Decía que iban a crear En el año 10.000 Ahora ya vamos Por 7.000 7.000 Pero ¿qué tipo de empleo creamos? Si creamos un empleo Que prácticamente Es un pseudoempleo Con sueldos Que estamos preguntando Por ahí La gente que contrata Tal moralmente Con sueldos De 500, 600, 700 euros Pues eso no es Eso no es un empleo Eso ni da estabilidad Ni genera Genera poca riqueza Y lo que genera Es mayor desigualdad Lo decía Creo que ha sido Juanjo Que en estos días Estamos viendo Como la estadística dice Que en el periodo de crisis Los ricos Se han hecho más ricos Los pocos ricos Que en nuestro país En nuestra región Se han hecho Muchos más ricos Han duplicado Sus riquezas Y que los que han pagado La clase trabajadora Las clases medias Que son los que han pagado Meditariamente la crisis Pues siguen en la crisis Aquí hay Un grupo muy pequeño Un sector muy pequeño De población Que sí ha salido de la crisis Pero la gran mayoría No ha salido de la crisis Y para salir de la crisis Hay que derogar La actual reforma laboral Establecer un salario mínimo Digno Al nivel Del nivel Que nos corresponde Con Europa Y que realmente Vuelvan a funcionar Los convenios colectivos Y que los trabajadores Tengan un sueldo digno Porque además Eso mejora la economía Cuando hay buenos sueldos Pues hay más consumo Y eso mejora la economía Y en eso Pues Murcia Desgraciadamente Pues estamos Como en otras muchas cosas A la cola Dori Cerramos con tu intervención Para despedir la tertulia Por María Ángeles Yo de verdad María Ángeles De todo lo malo Que tiene esta región La culpa es del Partido Popular Y no se sabe Cómo la gente Tú decías Después de tantos años Gobernando el Partido Popular Seguimos teniendo De verdad La gente votará Al Partido Popular Por algo No sé Porque somos malos Malísimos Y decimos Os vamos a comer Os vamos a No lo sé No lo sé A lo mejor Tu visión Siendo Las has argumentado Pero no coincido Con la tuya No coincido Con esa visión No creo que El Partido Popular Ha generado En nuestra región A lo largo De todos estos años Que lleva gobernando Pues Situaciones también De riqueza Y de empleo Todo lo que ha hecho No ha sido malo Es verdad Que enero Es un mes malo En general Para las cifras De desempleo En todos sitios Pero Bueno También La esperanza Es que se sigue Trabajando Para tener Como bien ha dicho Jesús Un empleo De calidad Un empleo Con trabajadores Formados Nosotros En nuestra región Hay una gran mayoría De De personal Con poca Especialización Con poca formación Se van haciendo Continuamente Pues En empresas Que conozco Vivo en una ciudad Industrial Donde Es difícil Encontrar A Personas especializadas En Arreglo de maquinaria En cualquier cosa Porque ahora Hoy en día La formación Profesional Que antes Era Una muy buena salida Tanto En cuanto a formación Como laboral Pues también Se ha ido Demonizando Con el paso Del tiempo Yo creo Que Las cifras Evidentemente No son buenas Pero Responden A una Estacionalidad Que Susiste En todo A nivel A nivel Nacional Y Se está Trabajando Pues para Que Nuestros jóvenes Fundamentalmente Y los trabajadores De la región Tengan Una mayor Especialización Y Una mayor Formación Laboral Hay Muchísimos A través De los servicios De empleo Y formación Se Se dan Muchos Cursos Destinados Fundamentalmente A jóvenes Que ni estudian Ni trabajan A personas Que han estado Trabajando En sectores Donde Ahora mismo Pues en muchos Municipios O dada la temporalidad Desaparecen Hacerlos un poco Más versátiles Y se está Trabajando en ello Yo creo Que Las cifras Pues evidentemente No nos gustan Pero que Corresponden A una Estacionalidad La apuesta Del Partido Popular Siempre ha sido Fomentar El trabajo Fomentar En algunas ocasiones El autoempleo Fomentar También La formación De esas personas Que han perdido Un trabajo Que tienen que Actualizarse Nuevas tecnologías Mecanismos Que les permitan Pues Acceder Mejor Al mercado laboral Y en eso Se va a seguir Trabajando Yo estoy convencida Que En el próximo mes Las cifras Tendrán Otro Otro signo Bueno Pues No sé si alguien Quiere hacer algún apunte más O lo dejamos aquí Nos vamos Mañana crees Acto apunte Sigo diciendo lo mismo Que está claro Que no hay creación De empleo Y lo que ha hecho El gobierno Es dividir Los empleos Que había antes Donde había una jornada Laboral completa Se han convertido Se han convertido En dos puestos De trabajo Una jornada Parcial De ahí Esos sueldos Que estamos hablando Que no permiten Llegar a final de mes Y hay Pues Muchísimo trabajo Que tiene que salir A flote Regularse Con sus contratos En su jornada Completa Cobrar su salario Que le corresponde De acuerdo Con el tema De negociación Colectiva Que está totalmente Paralizado Con la reforma Que hubo En la última Reforma Laboral Permite Que se mantengan Esos convenios Sin negociar O sea De manera unilateral Por la empresa Todo eso Es lo que tiene que cambiarse Y sobre todo Hasta que no cambiemos Al Partido Popular Del gobierno Vamos a seguir teniendo Este tipo de empleo Y vamos a seguir Manteniendo Estas desigualdades Sonreímos Por el comentario Que he hecho Pero es verdad Es triste Que nos digan Que estamos saliendo De la crisis Pero la crisis solamente O sea La salida solamente Para unos pocos Y lo que estamos viendo Es cómo sigue aumentando Esa desigualdad Y hay cada vez Unos poquitos ricos Más ricos Y cada vez Más pobres Más pobres Juan José Adelante Cierra tú Cierra tú Por dejar polémica En el aire Vamos con ello Eso me gusta Hay ciertas ideologías Que tienen La tentación De creer que El mundo Se tiene que adaptar A la teoría Y normalmente El mundo Va a su aire Es decir Es la teoría La que se tiene que adaptar Al mundo La primera intervención Que tú has hecho María Ángeles De que Hay que dirigir De alguna manera La economía Por ejemplo Tú incluso Has llegado a decir Que hay que hacer Energías renovables He dicho Renovar en el sector Energético Uno puede soportar Sus propias equivocaciones Yo hago algo Me equivoco Me sale mal Yo soy el culpable Ahora cuando todos Nos equivocamos Porque alguien Nos ha dirigido Al lugar equivocado Entonces eso es más difícil De soportar Porque ya tengo Una persona A la que puedo echar La culpa Si tú diriges La economía Y te equivocas Y llevas a la sociedad A un lugar equivocado Algo que no funciona Como puedan ser Renovables O lo que sea Pues estás creando Un caldo de cultivo Para que haya Digamos Un culpable real De porque estamos mal Hay que crear las condiciones Para que se cree la riqueza Pero en las energías renovables Y las industrias culturales Juanjo ha dicho En el sector energético Un ejemplo En la renovable Nosotros somos muy dirigistas Hay que hacer Dirigirse hacia esto Hay que Todos aquí Porque este es el sitio Bueno Que la gente se equivoque O que acierte Y creemos las condiciones Para crear riqueza Pero no dirijamos A la sociedad Hacia un sitio Porque cuando se equivoca Uno por todos Al final vamos todos Al sitio equivocado Vamos a equivocarnos Cada uno por nuestra cuenta O a aceptar Oye Dirijistas Ahora sí Ahora sí Ya me voy sonriendo Si en algo coincidimos Es que Tenemos que hacer un esfuerzo Tenemos que cambiar El modelo productivo Hemos visto que Lo que hablas tú La libertad El que tenemos Está agotado El que tenemos Está agotado Pero está claro Que este modelo Pues está Si no ha agotado Casi ha agotado Y tenemos que reinventarnos Claro O sea que Y aparece Pero que dirijistas Daría esto Para otro texto Seguro Por eso he dicho Dejar la polémica En el aire Será por tertulias Bueno yo les quiero agradecer A los diputados Como siempre Su asistencia a la radio Antes de despedir Si me lo permitís No he querido acelerar al principio Porque me parecía descortés Y además tampoco procedía Pero ahora para despedir Si tengo aquí a un diputado Que en su momento Protagonizó Entiendo que de forma involuntaria Algo que se ha gestionado ahora Que ha vuelto a aparecer de nuevo En los medios de comunicación Estoy hablando De algo que protagonizó En su momento Jesús Navarro Que no necesita explicación Y que todo el mundo ya sabe De lo que estoy hablando Pues no me perdonaría a mí mismo No me consideraría Un profesional de mi trabajo Si no le preguntara Por la cuestión De acuerdo Entonces con vuestro permiso Le pregunto Jesús ¿Qué me puedes decir A propósito de esto Que ha vuelto a relucir Siete años más tarde? Bueno pues te puedo decir Que este fue un hecho Que se produjo En el debate En un pleno Del Ayuntamiento de Calasparra Siendo de alcalde Al principio de la legislatura Creo que fue En el mes de julio Del 2011 Fruto de una discusión Con el concejal Con el concejal De Izquierda Unida Donde yo Aunque después lo reconocí Donde tuve un exceso verbal Que luego además Le pedí disculpas Nada más acabar el pleno Y después me disculpé Públicamente En el siguiente pleno Pues le aludía A que yo le había Vamos A que yo lo había enchufado En un trabajo Cosa que no era verdad Lo que sí Estábamos debatiendo Del tema Del tema De empleo Estábamos debatiendo Precisamente Temas de empleo Y lo que sí Lo que sí Que he reconocido yo Y reconozco Es que en el periodo Que fui al alcalde Sí que a muchas empresas Les pedí Sobre todo En el periodo En el periodo De mayor crisis Es que le dieran trabajo A la gente del municipio Yo mi preocupación Y creo que la de todo el alcalde Es que se instalen Empresas e industrias En nuestro municipio Y por supuesto Que esas empresas En la medida de lo posible Pues no traigan la gente De otra zona O de otros municipios Sino que si hay En este caso Era Creo que era un biólogo Creo que Ricardo Es biólogo Se lo dije Al periodista De la verdad A Ricardo Fernández Yo en mi equipo De gobierno Tenía un biólogo Con lo cual Podía haber Intercedido por él Pero De hecho La empresa Lo sacó del SEP Tenía más antigüedad Que el otro Y no sé Si mejor currículo Eso sí que no lo puedo valorar Y la empresa Eligió A él Y a otros trabajadores Me parece Son tres o cuatro trabajadores Los que hay Y está claro Que yo no tenía Capacidad Para colocar a nadie Me gustaría Profundizar en el asunto Pero no es el momento Ni el día Puede No, no Que me gustaría Claro que me gustaría Pero no es el momento No es el momento No el día Quería preguntarlo Porque lo acabo de explicar No hubiera sido Me parece correcto No hacerlo Pero quizá en otro día Jesús Fuera de la tertulia Preparamos una entrevista Y hablamos del tema Más en realidad Vale, pues nada Yo no tengo ningún inconveniente Eso me parece Que es sano también Que no tenga Ustedes ningún inconveniente Y que además También la ciudadanía Pueda escucharlo más En profundidad Se me ocurren tantas cosas Que hacer Pero hay que preguntarle ¿Verdad? Hay que preguntarle Bueno, pues nada Claro Dori, muchísimas gracias Por haber venido Muchas gracias Un placer Juanjo Molina Por Ciudadanos Como siempre, gracias María Ángeles García De Podemos Gracias, un placer A ti Hasta la próxima Si Dios quiere En 15 días Sí, Jesús Navarro Bienvenido Y que repitas Nada, oye Encantado Yo estoy aquí Cuando mi jefe de comunicación Me diga Este aquí Para ser la primera vez Me ha parecido esto Muy fluido Estoy encantado Con los contartulios El que viene repite Es una cosa matemática Me han quedado buenos de repite El que viene repite Claro, claro, claro Aprovecho para mandarle Un abrazo de verdad A los jefes de comunicación De los partidos Que yo tengo Muy buena relación con ellos Juanjo Si es que me has visto Una cara demoníaca Que no tengo Es un lado que no tengo Tienes tu carácter No habita Si, no habita en mí ¿Sabes por qué me enfado? Y lo digo Aprovecho para decirlo ya No me enfado por mí realmente Me enfado por la gente La audiencia Y también me da rabia En muchos casos Por los partidos Es una oportunidad buena Y cuando se pierde Pero bueno Yo espero tener siempre El comportamiento adeguado Con los compañeros Si no fuera así Les pido disculpas Si en algún momento Me he podido exceder Que entiendo Que no haya sido Demasiadas veces Gracias a los cuatro Por haber venido Lo dejamos aquí El jueves Volvemos en este programa De radio Pero mañana sigue la radio Que digo mañana Ahora a las ocho Tenemos programa La última parada El programa que hace Nuestra compañera María Montesinos Nuestra compañera periodista María Montesinos Es un resumen De la jornada Con las mejores noticias Las noticias más destacadas Porque mejores o peores Eso ya lo juzgan ustedes Hasta mañana Si Dios quiere ¡Gracias!